A continuación tiene la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Muchas gracias a todos. Muy buenos días, autoridades, invitados de la sociedad civil que nos acompañan, participantes. Gracias al Partido Popular de Torrejón por vuestra acogida. Gracias, querido alcalde. Además, también ahora recién nombrado presidente del Partido Popular de Torrejón. Muchísimas gracias por tu cariño, por tu confianza y por tu apoyo. La verdad es que es algo que se valora muchísimo cuando se tienen responsabilidades como la mía. Y, sobre todo, viniendo de personas como tú, hay que saber que Nacho, yo creo que lo sabemos todos, pero no hay que olvidar, fue el segundo alcalde más votado de entre las grandes ciudades de España. Algo que esto no es casualidad. Y esto se puede comprobar en la calidad de vida y el cariño de las gentes de Torrejón. Basta pasear por las calles de la ciudad con él para comprobarlo. También quiero saludar al secretario general del Partido, Alfonso Serrano. Quiero darte las gracias por tener el partido más vivo, más activo y más movilizado que nunca. Y, además, estoy convencida de que vas a ser, además, como siempre, una vez más, un gran, el mejor director de campaña. Muchísimo ánimo para este periodo electoral que tenemos por delante, que estamos viendo. No va a estar exento de sorpresillas. Y complicaciones. También quiero dar las gracias, enhorabuena, a Enrique Osorio, al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, por su implicación en estas jornadas, por sus ideas y aportaciones, por su trabajo al frente también de la Consejería de Educación, que es una de las más importantes para todos los gobiernos del Partido Popular. Y, además, por su trabajo siempre leal y discreto también al frente del programa electoral, que para mí es tan importante, teniendo en cuenta que es nuestro compromiso con los ciudadanos ante las urnas. En este listado de agradecimientos y de enhorabuena también a Rafa Núñez, quiero decirle lo mismo, por la organización de estas jornadas. Durante estos últimos meses, estos cuatro meses, hemos estado hablando sobre medioambiente y patrimonio natural, juventud, maternidad, paternidad, natalidad y familia. Lo hemos hecho escuchando a los afiliados, a los expertos, debatiendo, haciendo propuestas concretas y estableciendo nuestra posición fundamental, porque hay que tener posición ante la adversidad, ante los desafíos, ante los retos, haciéndolo siempre, además, en torno a temas que ocupan y que preocupan a la sociedad. Hoy abordamos un asunto imprescindible, fundamental, el valor del esfuerzo y de todo lo que conlleva. Queridos amigos, a veces conviene repetir lo evidente, lo que se impone por la fuerza de la realidad y que ninguna ideología conseguirá borrar. Por ejemplo, es evidente que hay que esforzarse y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. También es evidente que Madrid es tierra de igualdad de oportunidades. Aquí no se distingue por color, origen, clase social, ni en qué parte de la región o de una ciudad vives. La universidad está abierta a todos. Los mejores hospitales del mundo están abiertos a todos, con una atención sanitaria puntera. Todos nos reunimos en los mismos bares, en los mismos museos, en los mismos conciertos y en las mismas calles, en los mismos eventos deportivos o taurinos. En Madrid no se juzga nadie por lo que es ni de dónde viene y si se le pregunta a dónde va es para interesarnos por sus proyectos. Nos importa y nos motiva lo que cada uno hace o quiere hacer, sus proyectos y sus sueños. Por eso en esta región se da cita muchos de los emprendedores, artistas, estudiantes, investigadores, turistas, soñadores, refugiados y familias de todo el mundo. Gracias a los votos de los ciudadanos, en Madrid llevamos muchos años librándonos de los que no saben más que igualar a los ciudadanos adultos en pobreza y en dependencia. Nosotros en el Partido Popular creemos que la única igualdad verdadera, justa y que da fruto, que incentiva y nos hace mejores, es la igualdad de oportunidades ante la ley, en el acceso a la función pública profesional y en el disfrute de los servicios públicos, algo que por desgracia hoy no sucede en todas las regiones españolas. Pero la igualdad de oportunidades la da sobre todo la educación de calidad que reconoce el mérito, el esfuerzo, el saber, la imaginación, el talento, el respeto, el trabajo bien hecho y que compensa con más atención las desventajas y dificultades de las que los alumnos partan o les vayan surgiendo a lo largo de sus años escolares. Esa igualdad de oportunidades está más garantizada con una amplia oferta educativa, donde el bachillerato, la universidad y la formación profesional son itinerarios igualmente válidos. También creemos que la verdadera igualdad es, como dijo el Tribunal Constitucional en sus primeros años, el trato desigual de los desiguales. Y de ahí nuestra apuesta contra viento y marea por el programa de altas capacidades, el bachillerato de excelencia, la formación profesional dual, las enseñanzas artísticas y, sobre todo, porque las familias puedan elegir la educación especial si creen que sus hijos la necesitan. Lo decía esta semana una de nuestras invitadas, Inger Enskit, en una brillante tercera de ABC. Los igualitaristas tienen una agenda política muy clara y quieren resucitar el concepto de lucha de clases, pero esta vez aplicado a los alumnos. Hoy tenemos también con nosotros al estupendo Tony Nadal, que nos recuerda la importancia del espíritu deportivo. Ahí es donde entendemos mejor el sentido del esfuerzo. Un esfuerzo que se hace para ganar, pero también para jugar. No debemos perder la alegría, el entusiasmo y la bravura que, como nos enseñan los deportes y los verdaderos estudiantes, artistas y científicos, es señal de que lo que se hace, se hace de verdad. Este esfuerzo propio del espíritu deportivo es compañero también del respeto. El mismo que se tiene que tener a los que compiten con nosotros, a los maestros y a los encargados de hacer cumplir las reglas. Y si todo este esfuerzo y sacrificio dan frutos, mejor que mejor. Por ejemplo, conseguir que nuestros proyectos salgan adelante, que tengamos buenos resultados académicos, un hallazgo científico, una obra de arte, una victoria electoral o un gran libro. Pero si el resultado es el fracaso, debemos enseñar a nuestros niños y jóvenes y recordar nosotros mismos que la derrota y el fracaso pueden ser también grandes maestros. Que el éxito puede ser engañoso. Que buscar el éxito por el éxito, sin creer en nada más ni en nadie, puede ser empobrecedor y una trampa. Jóvenes y mayores, tenemos que saber aceptar deportivamente la frustración. Esta es parte esencial también de la cultura del esfuerzo, porque no hay mayor trabajo que hacerse dueño de uno mismo para conquistar la libertad interior, fundamento de la libertad política. Y sin embargo, cada vez más jóvenes se sienten enseguida frustrados por muchos motivos. Esta cultura del esfuerzo con espíritu deportivo nos hace más tolerantes con los demás, con la realidad y con los retos, desgracias e incluso amenazas que trae la aventura de vivir en libertad. Esto es especialmente importante en un mundo infectado por ideologías que quieren a todos dependientes, agraviados y convertidos en víctimas identitarias. También para una juventud que sufre la amenaza de las drogas como nunca antes en la historia, de las adicciones, de la soledad y de la enfermedad mental. Para todo esto nos hace falta algo que siempre introducimos en nuestros discursos, un poco de valor, de bravura para ejercer nuestras otras virtudes y talentos. Y queridos amigos, hoy también hablamos del mérito. La clave está en esa expresión tan española que dice, tiene mérito, porque tiene muchísimo mérito sacar adelante a una familia, tener hijos, superar una discapacidad, un fracaso, un error o una enfermedad. Tiene mérito saber levantar de nuevo, saberse levantar de nuevo, pedir o ganarse otra oportunidad y salir adelante. Tiene mérito reinventarse. Tiene mucho mérito ser abuelo de los nietos, ser buen maestro, buen vecino, buen hijo, buena madre, buen padre, buen amigo. Y hoy tiene mucho mérito no dejarse engañar por las ideologías que quieren infectar lo todo de politización, enfrentamiento y una realidad paralela inventada que quiere distraernos de lo que sí pasa y de lo que tenemos que hacer. Así tenemos, por ejemplo, un Ministerio de Igualdad y otro de Consumo dedicados a hacer campañas con dinero público para dictar a los niños y a las familias con qué jugar, a las mujeres, cómo ser mujer. Y un Ministerio de Derechos Sociales dedicado a provocar odio contra los empresarios y el emprender. Pero lo que pasa al final es que los violadores salen a la calle por falta de conocimientos jurídicos y el rigor científico para hacer buenas leyes. Porque donde hay ciencia no hay ideología, sino ideas y saber hacer. Lo que tenemos son tres millones de parados. Se conduce a los ciudadanos al agravio y al desánimo. Y cada vez nacen menos niños, aumentan las agresiones contra las mujeres, se dispara el suicidio, tenemos la tasa de abandono escolar más alta desde el año 2008, estamos a la cola en todas estas materias, también en desempleo juvenil. Y la ideología está matando el rigor académico, el entusiasmo y nunca ha habido tanto miedo en la universidad por culpa de la cultura de la cancelación. De la Universidad de la Transición, que llamó de vuelta a todos los exiliados y vetados, de aquella libertad sin ira se ha caído en la universidad de los escraches, la censura, el miedo y la exclusión de quien se atreva a disentir. Hay policías de la corrección por todas partes. Por todo esto, hablemos del mérito a la española, sin dejar que dispirtúen la palabra. Mérito para enfrentarse a la aventura de vivir. Mérito para protegerse en un momento donde la ideología lo impregna todo. Queridos amigos, la educación de calidad ha sido y es la gran reconocedora del mérito, pero también del talento y, sobre todo, de algo tan occidental e hispano como reconocer que cada persona es única e insustituible. Que cada uno es dueño de su propio destino. Por eso, la educación basada en el mérito verdadero y justo y en el esfuerzo ha sido y es el verdadero ascensor social en el que creemos como partido y como proyecto político para Madrid y para España. No sobra nadie porque no hay talento, ni proyecto, ni capacidad despreciable. Para quien lo pequeño no es nada, no es grande lo grande. ¿Y cuál ha de ser el fin de esta educación y de estos esfuerzos? No las notas en sí mismas ni los títulos en sí mismos, aunque sean imprescindibles para ser justos y evaluar, porque sin calificaciones no hay justicia educativa. Pero que sean necesarias no significa que sean el objetivo en sí mismo. Nuestra obligación como poderes públicos es que el alumno no solo se prepare para el empleo, que es esencial para ganarse la vida, sino sobre todo que el alumno sepa que tenga las herramientas para saber quién es, de dónde viene y a dónde va. Así, los niños y los jóvenes podrán descubrir quiénes son y evitarán que nadie les engañe con mentiras identitarias, colectivistas ni victimistas. La igualdad y la justicia empieza por darle al alumno el legado cultural al que tiene derecho. En nuestro caso, es el legado de todo Occidente y de Hispanoamérica, el tesoro de mil años de cultura en español que compartimos casi 600 millones de personas. El gran legado de una de las naciones más antiguas e importantes del mundo. Este es también el deber de lealtad que tenemos todos con nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Y, queridos amigos, para todo esto, os anuncio que en la siguiente legislatura pondremos en marcha un plan por la libertad, pluralidad y calidad en la educación secundaria. Este lo vamos a presentar con todo detalle cuando demos a conocer nuestro programa en materia de educación. Y su objetivo es contrarrestar la politización en la educación, el descenso de la calidad y la instrumentalización de la situación por parte de algunos que, además, no aportan soluciones. La clave está en apostar por más libertad para alumnos, docentes y familias y en llenar de contenidos y velar porque se den de forma efectiva. Por el derecho de niños y jóvenes a aprender y tener oportunidades y capacidad para elegir el futuro, sea cual sea el origen. Entre otras muchas medidas, garantizando las notas alfanuméricas, completando los programas hasta el último día de clase, garantizando la enseñanza en el aula en su totalidad y no negando o relegando las explicaciones a simples vídeos o explicaciones de fuera. Recuperando los exámenes orales y que cuenten para la nota y, de ese modo, ayudar a que niños y jóvenes no pierdan la capacidad de expresarse con claridad, rigor y sin miedo. Reforzando los planes de lectura, sobre todo, contextos clásicos según la edad del alumno, reduciendo la carga burocrática para que el profesorado pueda concentrarse en la calidad y la atención al estudiante y un plan que, además, se preparará también para la educación universitaria. En definitiva, frente a la ideología, calidad, rigor, científico y libertad, queremos combatir el fracaso escolar, la marginación social, la desigualdad, las drogas o el mal uso de los móviles y el absentismo. Se trata de entusiasmar con el colegio y requerir mayor esfuerzo y dar mayor satisfacción. Apostamos por no perder talento y damos herramientas para que los estudiantes encuentren su vocación. La bajada de nivel no solo ha llevado a la politización, frustración, pérdida de calidad y de oportunidades. Y es que el esfuerzo y el mérito, bien entendidos, nos llevan a la búsqueda de la verdad, de la dignidad de la persona, a la libertad y a la alegría de luchar cada uno y juntos por todo aquello en lo que creemos. En la Comunidad de Madrid no nos dejamos enfrentar, fanatizar, comprar ni queremos depender de nadie. Aquí se viene y se levanta uno con ideas, proyectos y sueños. Se está y se viene a trabajar, a estudiar, a crear. No vivimos del agravio, sino del logro de cada día. Y por eso lo celebramos cada tarde y cada noche o ganamos fuerzas para el día siguiente volver a intentar. España entera sabe que cuenta con nosotros. Eso y lo que creemos en el Partido Popular se puede resumir en dos palabras. En la persona y en España. Y todo siempre en libertad. Muchísimas gracias. Aplausos